Dicen que la voz a nadie le va a dar Dicen que la voz a nadie le va a dar Dicen que la voz a nadie le va a dar Dicen que la voz a nadie le va a dar Dicen que la voz a nadie le va a dar Dicen que la voz a nadie le va a dar Dicen que la voz a nadie le va a dar En la voz a nadie le va a dar En la voz a nadie le va a dar Dicen que la voz a nadie le va a dar Dicen que la voz a nadie le va a dar Dicen que la voz a nadie le va a dar Dicen que la voz a nadie le va a dar Dicen que la voz a nadie le va a dar